Hola, hola chicas, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo el video prometido que todas estaban esperando y es el video del sorteo. Gracias a ustedes por haber ayudado a que mi canal siga creciendo. Ya somos 5 mil y de aquí nadie nos para. Vamos a seguir festejando más. Quería dar las gracias, gracias por estar viendo mis videos. Me están dando muy buenas visitas y eso me tiene muy contenta. También quiero decirles que estoy muy agradecida por todos los comentarios también. Muchas chicas me han estado comentando, las que me están siguiendo en las redes sociales, muchas gracias también. Y bueno, yo voy a anunciar mi ganadora de este sorteo en mi canal en mis redes sociales. Las voy a anunciar por Instagram. Instagram, aquí les voy a dejar mi nombre. Las voy a anunciar por Snapchat y también por Facebook. Así que si quieres a la hora de saber quién ganó, no olvides seguirme en mis redes sociales para que sepas si tú has sido la ganadora. Voy a ir dejándoles unas fotos de los canales de las otras chicas para que vayan viendo qué se pueden ganar. Si no ganas en mi canal y te puedes ganar en cualquiera de los otros 7 canales. Y bueno, tenemos aquí a todas las chicas. Somos 7 más yo misma, somos 8. Entonces no olviden pasar a todos los canales. Tienes que estar suscrita a todos los canales para que puedas ganar el premio. Yo en lo personal, cuando escojo mi ganadora, sí checo que estés suscrita a todos los canales para calificar y para darte el premio. Así que asegúrate que estés suscrita y asegúrate que tengas tus suscripciones públicas para yo poder ver que estás suscrita a todos los canales. Y yo ahora les voy a enseñar los premios. Metí en esta cajita, así es como se las voy a mandar. Así es como me llegó a mí el paquete de ustedes. Y es... Lo abrimos. Y aquí tengo las cosas que yo les voy a regalar. Lo primero que les voy a regalar es esta paleta de Too Faced. Esta es la Too Faced Love. Y lo que me encanta de esta paleta es que tiene tonos neutros, tonos rositas y tonos verdes. Tiene sombras claras, oscuras. Incluso trae un delineador negro a prueba de agua. Así es como se ve cuando la abres. Aquí tienen las sombras. La voy a abrir, pero no la voy a tocar para que ustedes puedan ver. Tiene algunas sombras mate y también tiene algunas sombras en tonos brillosos. Y unas que se miran como si tienen poquito glitter. Y bueno, este es el primer premio. Es la Too Faced Love. El próximo premio que les voy a dar son... Es este labial. Está completamente sellado. Este no lo voy a abrir. Y es un labial súper neutro. No es nude, pero sí es un tono medio para que combine con cualquier tono de piel. Y para que combine también con las sombras que están ahí. Las sombras que están en la paleta. Este es el tono 39 Sugar Glazed. Y me gustó mucho este labial. Así que esto te lo vas a llevar también. También agarré pestañas postizas. Tengo estos dos pares. Uno es súper, súper natural. Que son las número 53 de Salon Perfect. Y también tengo las 109. Igual también de Salon Perfect. Que son un poquito más dramáticas. A mí en lo personal me encantan estas pestañas porque no pesan absolutamente nada. Entonces no te cae en la mirada. Y me gusta porque son muy buenas y yo las puedo reusar hasta 4 o 5 veces. Y también te voy a regalar estas stickers para las uñas en un tono nude. Y tienen también un diseño como de encaje. Me gustaron mucho. Con mi orden, cuando hice mi orden de Too Faced me mandaron estos tatuajes temporales. No, son stickers a calcomanías. Son calcomanías y son de Trencomod. Son de Too Faced también. Y bueno, también los voy a poner ahí. Están muy bonitas. Y por último un esmalte de uñas. Este es de LA Colors. Y es el Color Last. Y es en el tono Friendship. Y me gustó mucho este tono. Es un tono como color café. Con un poco de moradito y rosa. Me gustó mucho. Es un tono muy único. Y bueno, este es otro regalo que te vas a llevar. Pues aquí están todos los premios. Aquí mismo en esta caja los voy a mandar. Y hay veces que mando cositas extra. Teo, no olvides suscribirte. No olvides comentar aquí abajo que quieres participar. Solamente di que quieres participar. O dime de dónde eres. O cómo te llamas. Lo que tú quieras. Y no olvides pasar a los otros canales. Tienes que suscribirte a los otros canales. Para que estés calificada para ganar. Eso es bien importante. Así que ahora sí chicas. Las veo. Les deseo mucha suerte a todas. Y nos vemos en el próximo video.